Tu cara me suena 7, Mimi Doblas, OT-2017, séptima concursante confirmada. La concursante de OT-2017 ficha por el programa musical de GestMusic de Antena 3. El 20 de julio va a ser una fecha que Mimi Doblas, la que fuera concursante de la novena edición de Operación Triunfo, no va a olvidar. El mismo día en el que se hacía público su primer single y videoclip Yo no quiero na, con su grupo Lola Indigo, Antena 3 ha confirmado su fichaje Por tu cara me suena. La de Granada se encuentra inmersa en su proyecto Lola Indigo, un grupo que va directamente unido a la danza, actual, y transgresor en el que las mujeres toman el mando. La Girlband está formada por Claudia Riera, Mónica Peña, Seidos Lubanzadio, ex-concursantes de fama a bailar y Dama Blanca. Concursantes confirmados para TCMS 7. Mimi no será la única participante del Talent Show de GestMusic que participará en la nueva edición del programa de Antena 3, puesto que Soraya también estará en tu cara me suena. Ambas se unen así a la larga lista de triunfitos que han pasado por el espacio presentado por Manel Fuentes, entre los que se encuentra Lorena, Rosa López, Fran Dieli, Edurne, así como Chenoa, en su papel de jurado. A las dos cantantes se suman el cómico José Corbacho, los actores Anabel Alonso, Jordi Coll, El secreto de Puente Viejo, Brace F., el cantante Carlos Baute y el cantante Carlos Baute. Hasta que se complete la lista, uno de ellos se convertirá en el sucesor del alabado cantante y actor Miquel Fernández. ¡Gracias!